Bielorrusia es un país que claramente tiene una gran unión con Rusia. Después, hace unos años, llegó a ver más hacia Europa y empezó a observar más Europa, empezó a enfocarse a Europa, pero una serie de circunstancias hizo que Lukashenko volviera a retomar el camino de unión con Putin y con Rusia. Ahora, Bielorrusia afirma que no entrará nunca a la guerra con Ucrania. Esto no lo dice cualquier persona, lo dice el máximo diplomático de Bielorrusia, que dice que ni siquiera se puede imaginar que Bielorrusia entre en la guerra con Ucrania junto con Rusia. O sea, vamos, que no lo piensan hacer, ¿no? Y esto, bueno, pues se da en la mera asamblea, en la Asamblea General de la ONU. Aquí está este personaje, el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Sergey Aleikin, que se dirige al 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que, bueno, pues el ministro dice, no, no me imagino siquiera yendo a la guerra, o sea, que Bielorrusia vaya a la guerra, ¿no? Dice, no veo esa opción porque es principalmente un instrumento de defensa y dice, si Bielorrusia fuera invadida, entonces sería otra cosa, pero pues por ahora no se imaginan entrando al conflicto, ¿no? Es, pues bueno, un tema que sí se ha visto, ¿verdad? Porque Lukashenko directamente no ha querido entrar al conflicto, se permitió en un principio que las tropas rusas entraran por Bielorrusia al norte de Ucrania, se acordarán de eso, o también de ponerles hospitales para atender a los heridos de la guerra ruso, ¿no? Es así, o sea, ¿se va a hacer colaboración? Seguramente sí, y seguramente seguirá, pero no directamente, eso como que quita las posibilidades de que Bielorrusia entre al conflicto, un tema que pues también, o sea, eso dicen ahorita y al rato cambiando opinión, la verdad es que eso también es así, pero llama la atención que lancen ese mensaje, ¿no? Porque pues no creo que sea muy bien visto por Vladimir Putin, ¿verdad? Por lo menos creo yo que debe molestarle a Putin que sean tan tajantes de decir, no, vamos a entrar al conflicto, cosa que últimamente han criticado mucho en la televisión rusa, han criticado por qué China, Corea del Norte, Bielorrusia, Kazajastán y otros países que son amigos de Rusia, ¿por qué no están entrando al conflicto, no? Han criticado mucho ese tema y la verdad es que no se le ve intenciones ni a China ni a nadie de entrar de manera directa, o sea, mandar tropas, ¿no? No se les ha visto por lo menos hasta ahorita la intención, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el asunto. Vamos a algunas de las imágenes también del día de hoy. Esta imagen donde pues una aparentemente una llamada que iban a hacer con una persona en un programa de televisión aparece pues con un perro, no sé ahí cuál es el contexto, pero la persona simplemente no pudo controlarse, se empezó a reír, a reír, a reír y ya pues me imagino que tuvieron que cortar o no sé qué pasó ahí, pero también muestran esta inundación que está dando en Grecia, esto visto el día de hoy, 27 de septiembre y bueno, pues así las cosas también por allá con bastantes lluvias. Otro que llama la atención es este mapache que está dándose la buena vida, mira nomás, disfrutando, ¿no? Ahí está, mira, de esos jardines que tienen muy bien, muy bonitos, muy arreglados, pero pues el que lo aprovecha, ¿quién es? El mapache claramente. Otra de las imágenes interesantes del día de hoy es este escudo, un escudo pues que dicen ayuda a camuflajearse, vean ustedes, está muy interesante, o sea, casi, digo, se ve el cuadro, ¿verdad? Como quiera, pero de noche la verdad es que no creo que te veas mucho, quién sabe si sea suficientemente opaco, pero se me hace interesante este tipo de camuflaje, ahí está al lado izquierdo, este, pues bueno, no sé, no sé qué tanto pueda funcionar, pero está interesante este artilugio, ¿no? Y bueno, creo que ya son todas las imágenes, si no me equivoco, este no lo habíamos visto, a ver, ¿qué está haciendo ahí este elefante? Está jugando, ¿qué? Como un tipo básquetbol, ¿no? Una cosa así, ¿o qué pasa? No entiendo ahí. Ah, ok, ok, le está regresando algo, dice, le está regresando un zapato a un niño, ah, qué loco, qué loco, o sea, se le cae el zapato al niño, lo agarra, fíjense cómo, qué técnica, y se lo regresa, ahí está, miren, qué loco, o sea, bueno, pues, este, ahí está, ¿no? Ahí está el tema, ahí está, miren, ahí está, este, buenísimo, a ver, déjenme ver si tenemos algunas otras imágenes, creo que, creo que sí, miren, ya está la imagen de Frank Rubio, a ver, este, el momento en que regresa a la Tierra, miren, ahí está, miren, ahí está el astronauta estadounidense regresando en una nave rusa a él, a la Tierra, ¿no? A la Tierra, ahí está, no, imagínense, después de todo ese tiempo no pueden ni caminar, o sea, por eso lo cargan, miren, ahí está, ahí está, no pueden caminar, no pueden hacer nada, van a tener que entrar, pues, está todo un proceso de ejercicios, etcétera, para poder volver a caminar, ahí van a silla de ruedas, y ahí lo van a traer, ¿verdad? Este, vienen, pues, los músculos muy débiles, a pesar de que hacen ejercicio allá en el espacio y todo, pues, por la falta de gravedad se empiezan a debilitar los músculos e incluso los huesos también se empiezan a debilitar según se ha investigado. También esta, fíjense, esta no la habíamos visto, esto es en Irlanda, fuertes temporales también por allá, así que, pues, bueno, ahí está también el tema, ¿no? Buenísimo, pues, así las cosas en este asunto. Déjenme ver si tenemos algún pendiente más en cuanto a información, pues, un pendiente a lo mejor más que todo curioso, ayer veíamos una imagen ya de hace varios años de un caballo siguiendo al Tour de France, ¿no? Este, o lo que parecía el Tour de France, un caballo que vio a todos los ciclistas y se fue a un ladito de ellos, ya hasta hace algo de años, ¿no? No tengo la fecha, pero vean ustedes esto, ahora es una vaca siguiendo a un grupo de ciclistas, yo imagino que, pues, sí, es como instintivo, ¿no? Los ven avanzar y las mismas vaquitas ahí van, fíjense, esto no es una vaca o un becerro, no alcanzo a ver bien, pero, o sea, no se le alcanza a ver ahí si es vaca o becerro, no sé si ustedes lo ven. Dice en San Carlos, Costa Rica, mira, dice, una vaca, dice, se integra a una carrera de ciclistas y recorre varios kilómetros detrás del pelotón principal, evidentemente, pues, generó mucha risa en esta zona de Costa Rica. Bueno, pues, ahí está también otro de los asuntos curiosos del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que también nos envían imágenes vía Twitter, ¿no? Vía X, ¿verdad? Como se llaman ahora. Muchísimas gracias por eso. Fíjense, este rayo también impresionante, vean ustedes la forma en que se hizo, es alucinante, esto habría sucedido en Arabia Saudita, ¿no? Qué loco, qué loco también. Esta es otra también de las imágenes, también en Arabia Saudita, con estos caudales que han tenido últimamente, vean nada más, o sea, el puente en, no sé, o sea, se me hace como muy, pues sí, muy inestable, no sé, muy sin, ¿no? Este, no sé cómo, qué tan profundo esté el tema, pero ha de estar algo profundo seguramente. Sí, lo que no le veo es que casi no tiene nada a los lados, como no hay mucha protección ahí, bueno, pues, así también las cosas en aquella parte del mundo, ¿no? Y digo, vaya que son buenos para la infraestructura y todo, pero, pues, se me hace raro, ¿verdad? Este, este puente como, como está. Pues bueno, ya, ya son cositas ahí que están ahorita publicándose en Twitter interesantes, pero después de más, también está interesante, chequen la granizada. Esto también en Arabia Saudita, fíjate, es una buena granizada. Pero bueno, vámonos a revisar nada más lo último. Creo que ya estamos con todo, todo lo que necesitábamos comentar. Este, buenísimo, pues, vamos entonces a los comentarios agradecido con toda la comunidad que le da esa manita para arriba, a toda la comunidad que nos ayuda compartiendo. Vamos, pues, a los comentarios. Permítanme nada más.